... Buenas noches Irma, estamos aquí en el Instituto Cervantes y nada, acabamos de ver la lectura de Lorca, lo hemos revivido con sus versos y nada, te queríamos preguntar simplemente que es bastante fuerte ¿Cómo ha sido interpretar a la novia? Bueno, pues la verdad es que la novia ha sido quizá el reto interpretativo más grande que haya tenido a lo largo de mi carrera y bueno, quizá porque es un personaje mítico de nuestra literatura y Lorca ha tenido mucha presencia en mi inspiración, por así decirlo, en mi vida y entonces ha sido muy especial para mí poder interpretar a la novia ¿Consideras que es importante que Lorca llegue ahora a la sociedad? ¿Cómo que lo revivamos? Bueno, es una manera de recordarlo, ¿no? y es una manera de acercar a todos aquellos jóvenes que desconozcan su obra y que solamente, digamos, que se sientan obligados a leerlo en los institutos pues esta película yo creo que los puede seducir, ¿no? para seguir redescubriendo al poeta, sin duda Bueno, pues muchas felicidades y mucha suerte en los premios Goya Hola, soy Irma Cuesta y quería mandar un saludo y un beso muy fuerte para Movies ¡Gracias!